qué tal mis amigos aquí nuevamente vamos a les traigo un vídeo acerca de cómo resetear la memoria para el cambio de aceite cuando hacemos el cambio de aceite a nuestro vehículo en particular este es un 2016 hand de santa fe pero muchos otros vehículos como el accent también tienen este mismo sistema es muy sencillo y se los voy a mostrar primeramente lo que tenemos que hacer es abrir el switch y ahí podemos mirar que dice que está chequeando el sistema ok ahí tenemos nos está indicando la puerta que está abierta y los botones que vamos a usar son estos tres botones de aquí voy a cerrar la puerta para que ustedes puedan tener más idea de lo que vamos a hacer bueno ahí podemos mirar ahí podemos mirar que está indicando servicio en 4500 millas o 91 días lo que llegue primero ok ahorita yo ya le hizo el reseteo pero les voy a mostrar cómo vamos a llegar a ese punto bueno para empezar vamos a decir que nuestro vehículo está en esa modulación vamos a decir que ustedes pueden observar que con este botón vamos a oprimir hasta que caiga donde está la llavecita esa que miramos ahí ok ahí lo pueden mirar cada vez que oprimimos ahora después de eso podremos este botón del medio podemos mover para buscar lo que nosotros deseamos por ejemplo si lo oprimo una vez por ahí podemos mirar que ahí cambia y aquí nos da la presión de aire para las llantas ok entonces vamos a llegar donde dice servicio en el caso mío dice 4500 o 91 días como lo podemos mirar ahí pero si ustedes van a hacer el cambio de aceite probablemente ya diga a 100 millas o tal vez ya estén negativos estos números que ya se hayan vencido que lo segundo eso sería lo segundo tercero miramos esta flechita lo que vamos a hacer cuando ya nosotros tengamos aquí en pantalla esto y nos diga esto nos indica esta llavecita usualmente va a ser un triángulo que va a estar aquí porque nos va a estar indicando que ya necesita el servicio lo que tenemos que hacer es oprimir este botón así lo oprimimos y ahí en la pantalla nos va a aparecer como lo estamos mirando en unos cuantos segundos mientras nosotros mantenemos este botón oprimiéndolo va a ser el reset ok y nos va a decir exactamente lo que estamos mirando ahorita nosotros en este momento eso sería la manera ahora hay otra forma de que nosotros podemos programar a cuantos días o millas podemos hacer el servicio ok pero por lo pronto esta es la explicación 4500 como resetear ok mis amigos muchas gracias